Mi padre murió sin deber un duro, siendo un hombre honrado. Mi madre no ha dado ningún pelotazo de nada. Es una mujer jubilada y ya desde hace mucho tiempo. Con mi expareja no tengo relación alguna. Mi hermano es un comercial, como tantos miles de comerciales de este país, y que lleva 30 años haciendo lo mismo. Y mi actual pareja no está en ninguna trama. Lo único que está sufriendo es la manipulación de una inspección de Hacienda que solamente se ha orquestado para hacerme daño a mí. Así que no somos todos iguales, señor Sánchez. De esta manera, denunciaba hace solo un par de días Isabel Díaz Ayuso los ataques políticos y mediáticos contra su familia, tras haberse conocido el escándalo de corrupción que vuelve a afectar a un familiar suyo o a una persona cercana a la presidenta madrileña. Evidentemente, las referencias a los ataques a su familia han generado una ola de reacciones en contra, siendo una de las más aplaudidas, la del exconcejal en el Ayuntamiento de Madrid por Unidas Podemos Carlos Mato, que entrevistado para el programa La Base de Canal Red ha vuelto a recordar con todo lujo de detalles el escándalo de corrupción de Abal Madrid que afectó al padre de Isabel Díaz Ayuso y que supuso el primer gran escándalo familiar de la presidenta. También tenemos que tener en cuenta esa otra mentira que describías perfectamente. Eso de que el padre de la señora Ayuso o la madre de la señora Ayuso se murieron sin deberle nada a nadie, pues es una bonita frase, pero no es cierta. Directamente, la sociedad de la que era propietario, en este caso el padre de la señora Ayuso, pues dejó un pufo de unos 400.000 euros a Abal Madrid, Abal Madrid, sociedad pública, y que en este caso Abal Madrid, por esas casualidades de la vida, no se lo reclamó. Prueba a hacer eso mismo, Pau o tú o cualquiera de las compañeras de la mesa, prueba a no pagar una deuda con una entidad bancaria o una garantía con Abal Madrid y a que no vayan a intentar cobrártela. Prueba eso, a ver si lo consigues. Ya verás cómo no. Pero si eres familia de la señora Ayuso, en este caso la señora Ayuso hizo sus mediaciones y sus actuaciones con Abal Madrid cuando era diputada. Y eso es conocido y ha sido publicado por diferentes medios de comunicación durante estos años. Esas mediaciones parece que consiguieron resultado, porque Abal Madrid no persiguió al padre de la señora Ayuso y dio tiempo a que la herencia de la señora Ayuso, que tiene, hoy decía, un piso en nuda propiedad, pues haya podido ser salvada de una ejecución que tendría que haberse producido por Abal Madrid a la hora de la reclamación de la deuda. O sea, que eso de que no debe nada a nadie, bueno, pues es sencillamente falso. La utilización de una sociedad y la no actuación por parte de Abal Madrid en tiempo y forma facilitó que hicieran eso que para otros sería delito y se llama alzamiento de bienes. Si tú tienes una deuda y te llevas los bienes que pueden permitir pagarla, pues eso se llama alzamiento de bienes y es un delito penal. Pero estas cosas, ya digo, son para gentes de izquierdas como mucho o gente pobrecilla, ¿no? Los ricos se suelen salvar y si son del PP, más todavía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!